Yo soy el link para mi raza, nunca me rajo y en Puebla tienen tu casa Me podrán ver muy sencillito, no soy de marcas, manejo un perfil bajito Un reloj vacío me verán en mi muñeca, mala realidad es otra, mis billetes me los pesan Viejo no estoy, soy un chavalo, pero la vida me tiene bien correteado De Veracruz, originario, San Andrés Tuxla y mis primeros pasos Lo más sagrado para mí han sido mis padres y mis santos ni se digan porque yo soy babalao No soy mamón, ni selectivo, mi apoyo brindo siempre para mis amigos Sé que hay poder, muevo mis piezas y cuando quiero les armo un rompecabezas Yo quito y pongo más bien a mi conveniencia, satánicos mis asuntos, romeo pa' las que sean Y ahí le va padrino alfabrabo, aquí andamos al millón Puro grupo de estas compa Pablo y su carnal Hijo de ocho, mi padre Orulan, abro caminos en situaciones muy duras Las gracias doy a mi padrino, que desde Cuba a México él ha recorrido Un angelito que desde el cielo me cuida de tantas hipocresías, es mi tía la que me guía Si al rancho voy, ahí me relajo, tengo caballos árabes para montarlos Y si me ven, ahí en la sierra, quizás culito y mechiciando en carretera Pa' mi mujer, coditito, lo que ella quiera, para mí ella es la más bella, con placerles mi tarea Bronca cayó, hace unos años, yo perdí todo, me querían ver destrozado Todo acabó, mis abogados, un buen trabajo y ahora andamos celebrando Con mi fiel ritmo me paseo por donde sea, si es que ahora es mi compañera Y el que aquí anda por un lado